Hola a todos, aquí tenéis el iPad Pro de 9,7 pulgadas. A primera vista se parece bastante al iPad Air 2, pero la diferencia radica en esa etiqueta Pro, que como su hermano mayor de 12,9 pulgadas, aporta una potencia mucho mayor, que en principio le permite convertirse en una alternativa ideal para un ordenador portátil. Pero, ¿será realidad? Lo repasamos a fondo en esta review. Por fuera, este iPad de 9,7 pulgadas recuerda, y mucho, al iPad Air 2, con el que comparte dimensiones hasta el milímetro. Apple apuesta por el continuismo a nivel de diseño en un iPad que nos resulta muy familiar desde el primer minuto. La parte frontal está dominada por la pantalla, el botón de inicio que hace las veces de lector de huellas y la cámara frontal. En los laterales podemos encontrar los controles de volumen, la ranura para la tarjeta nano SIM y el Smart Connector, un conector de tres pines para accesorios externos. La parte trasera está dominada por el logotipo de Apple y esto sí que es una novedad, nos encontramos con una cámara que sobresale ligeramente del cuerpo, aunque esto no hace que la tablet se tambalea al colocarla sobre superficies lisas. En la parte superior tenemos el botón de encendido, el jack de audio y dos de los cuatro altavoces que tiene este iPad. Los otros dos se encuentran en la parte inferior, dando un excelente resultado como veremos más adelante. En esta parte inferior también encontramos el puerto Lightning para cargar el dispositivo. Otra de las novedades de este iPad Pro de 9,7 pulgadas es que además del oro, gris espacial y el color plata tenemos la posibilidad de comprarlo en oro rosa como podéis apreciar en esta unidad. Esta iPad Pro dispone de una pantalla retina LED de 9,7 pulgadas con idéntica resolución a la del iPad Air 2, lo que pasa es que incorpora la tecnología True Tone que utiliza sensores de luz ambiental de cuatro canales para ajustar el color y la intensidad de la pantalla a la luz que haya donde estés. Esta opción se puede activar o desactivar a través del menú y resulta muy útil a la hora de utilizar el iPad para la lectura. Es verdad que a veces los matices no saltan a la vista, pero esta nueva opción sirve también para darle un aspecto más natural a la pantalla eliminando su tono azulado. Apple además asegura que este nuevo iPad Pro ofrece hasta un 25% más de saturación que el iPad Air 2 y eso se nota a la hora de reproducir contenidos multimedia en alta definición. La mejora en el nivel de brillo respecto a la generación anterior también es evidente, tanto en interiores como en exteriores. Apoyado además en unos buenos ángulos de visión. Este iPad Pro esconde en su interior el último chip de Apple, el A9X, que está acompañado del coprocesador de movimiento M9, una potente tarjeta gráfica y 2 GB de memoria RAM, eso sí, el lugar de los cuatro que tiene su hermano mayor, de 12,9 pulgadas. La optimización vuelve a ser extraordinaria en este iPad, que mueve sin problemas todo tipo de aplicaciones exigentes y se defiende casi sin parpadear a la hora de ejecutar videojuegos de última generación. Funciona con iOS 9.3 y dispone de un interesante modo multitarea con el que podrás dividir la pantalla en dos para abrir diferentes aplicaciones. La mala noticia es que no todas son compatibles con esta función. ¿Sirve entonces este iPad para sustituir a un ordenador portátil? A nosotros nos ha parecido, con permiso del iPad Pro de 12,9 pulgadas, la tablet más potente de Apple, pero eso no elimina el hándicap de funcionar bajo un sistema operativo móvil respecto a equipos convertibles o portátiles, como por ejemplo el MacBook Pro. Uno de los mayores atractivos de los nuevos iPad Pro en ambas versiones es la posibilidad de utilizar accesorios externos. Nosotros en esta ocasión hemos utilizado el Apple Pencil y el Smart Keyboard. El lápiz de precisión probablemente nos llama la atención por su diseño y no nos termina de convencer cómo utiliza el puerto del iPad para recargar su batería, pero la verdad es que resulta un accesorio muy interesante. Tiene una latencia muy baja, por lo que te parecerá que estás dibujando en tiempo real. Además incorpora sensores de presión para realizar trazos más finos o gruesos, se puede utilizar con la mano apoyada de la pantalla e incluso se pueden realizar sombreados cambiando el ángulo de escritura. Se trata de una herramienta muy interesante para la creatividad, pero también para algunas apps, ya que funciona con la suite de Adobe para editar todo tipo de contenidos o por ejemplo con AutoCAD. Así que es una manera práctica de sustituir la tableta gráfica. Por otro lado tenemos el Smart Keyboard, un teclado ultraportátil que se conecta mediante imanes a nuestro iPad y que además hace las funciones de funda o soporte de la tablet. El teclado resulta muy fluido, bastante ergonómico y dispone de funciones rápidas para potenciar la productividad. Sin embargo, debido al tamaño reducido, parece más una solución para momentos puntuales que para olvidarse para siempre del portátil. La cámara de este iPad Pro de 9,7 pulgadas es otro de los puntos fuertes ya que con ella vas a poder hacer fotos casi tan buenas como las de tu smartphone de última generación. El sensor principal tiene 12 megapíxeles, una apertura de diafragma de 2.2, flash true tone, enfoque automático y la posibilidad de capturar live fotos como en la última generación de los iPhone. Los resultados saltan a la vista con imágenes muy nítidas y definidas con amplio nivel de detalle y gran riqueza cromática, lo que no deja de ser una grata sorpresa siempre que hablamos de una tablet. Además, este iPad es capaz de grabar vídeo en 4K, algo que ni siquiera puede hacer el iPad Pro de 12,9 pulgadas y dispone de estabilizador para que los vídeos salgan lo menos movidos posible. La mejora también es sustanciosa en la cámara frontal que crece hasta los 5 megapíxeles con los que te será más fácil realizar videoconferencias o sacarte selfies gracias a su flash. Esta iPad Pro incorpora 4 altavoces de alta fidelidad, uno en cada esquina, para obtener un sonido amplio, nítido y rico en detalles. Además, otra de las novedades es que detecta cómo lo estás sujetando para orientar las frecuencias altas a los altavoces siempre de la parte superior. Se trata, sin duda, de uno de los mejores dispositivos que hemos probado para reproducir todo tipo de contenido multimedia. A nivel de conectividad, disponemos de dos versiones, una solo con Wi-Fi y otra con 4G, que soporta LTE de 23 bandas y tiene una Apple SIM integrada con la que puedes conectarte a Internet sin comprar una tarjeta prepago en más de 100 países de todo el mundo. Este iPad Pro de 9,7 pulgadas dispone de una batería de 27,5 vatios por hora, prácticamente idéntica a la del iPad Air 2, que garantiza 10 horas de reproducción multimedia o navegación por Internet. La buena noticia es que, en condiciones normales, el terminal aguanta sin problemas 24 horas sin tener que recargarlo. La mala es que nos encontramos en la gama más alta del mercado y nos gustaría estar hablando de carga rápida. ¿Va a jubilar este iPad Pro a tu ordenador portátil? Bueno, quizás sea aventurarse demasiado, pero es verdad que es un serio candidato a convertirse en una de las mejores tablets del mercado porque incorpora lo mejor del iPad Air 2 y lo nuevo del iPad Pro de 12,9 pulgadas. Así que es una compra muy recomendada. Entre sus ventajas, este iPad Pro va un paso más allá en la cámara o la pantalla respecto a su hermano mayor, aunque eso sí es ligeramente más lento que esa versión de 12,9 pulgadas y en una comparativa frente a un MacBook, hoy por hoy sale perdiendo por las limitaciones de funcionar bajo un sistema operativo móvil. Puedes encontrar este iPad Pro de 9,7 pulgadas desde 679 euros en su versión solo Wi-Fi o 829 incluyendo cobertura móvil. Este modelo que nosotros hemos utilizado de 256 GB de memoria y cobertura móvil cuesta 1.189 euros, así que vas a tener que ahorrar si quieres conseguir el mejor iPad de todo el mercado. Y esto es todo lo que os tenemos que contar de este iPad Pro de 9,7 pulgadas. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, si os ha encantado, suscribiros al canal y para cualquier información la tenéis toda disponible en computerhoy.com e ya sabéis, si os ha encantado,